Y ahora si, desde Miguel Alemán, el ritmo y la alegría de Tropical del Bravo Y dice que dice Tremendo Cachín Hernández, como moza, ahí en Houston Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete vela, al sonar de la caña Como un paquete vela, al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas En la cumbia que quema, al sonar de tambores En la cumbia que quema, al sonar de tambores En la cumbia que quema, al sonar de tambores en mis venas Ay, quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete vela, al sonar de la caña Como un paquete vela, al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas En la cumbia que quema, al sonar de tambores En la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vez Ya, prendida en llamas Ay, la cumbia se baila, moviendo cabezas Ya, prendida en llamas Esta cumbia se baila, prendiendo la vez Ya, prendida en llamas Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vez Ya, prendida en llamas Tengo una gorra de lona Yo juego alcohol con ella Me emborra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevo en un hospital Insulto a las enfermeras Me tiro en un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Ay la gorra no se me cae Ay 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 Tengo una gorra de lona Yo juego alcohol con ella Me emborra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me encanta buscar problemas Me han dado mi garrotiza Y la gorra no se me cae Y dime que dice Y dime que dice Apoya La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Ay la gorra no se me cae Ay 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 Tengo una gorra de lona, yo juego mejor con ella Me embarro y tiro puño y la gorra no se me cae Me engancho nada de avión, la brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae La gorra no se me cae, ay la gorra no se me cae Desde Miguel Aramán, uno está bonita Si, 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 si Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que cae solo sensación Se baila así Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que cae solo sensación Se baila así De medio lao, acurrucao, el tau tau De medio lao, acurrucao, el tau tau Se por eso el tau tau, 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 el tau Este Marenita bailemos el tau tau, en los barritmos que es casual sensación Ay, bien, este Marenita bailemos el tau tau, en los barritmos que es casual sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao, el tau tau Se va a saltar tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau, tau tau Saludos, tremendo domingo Puro baile y baile y baile y baile Si que si que si Te acaban Y el espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró en la cara Ay que miedo le dio Y el espejo del chinito, el espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró en la cara Ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero Preteniendo su negocio En eso ven el chinito Mentadito y su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causó admiración En contactar al cacharrero Cuando le grito el espejo El se dijo que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la Oye chinito Mírate a la cara Oh mi madre Esta es la cara de cosa Que cosa tan bella Oh mi amor lo quebró A receta para el chinito El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró en la cara Ay que miedo le dio Y el espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró en la cara Ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero Preteniendo su negocio En eso ven el chinito Mentadito y su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causó admiración En contactar al cacharrero Cuando le grito el espejo Él se dijo que se la 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 Que le pego que se la Que se la Que se la Que se la Que le pego que se la 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 Él se dijo que se la Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Cuando pasa por tu casa déjalo a los pelos largos Pa' que no diga a tu mamá que a la mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa pasa bien encueradito Pa' que no diga a tu mamá que no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita los calcetines Pa' que no diga a tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga a tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Pa' ya Cuando pasa por tu casa me gana los pelos largos Pa' que no diga a tu mamá que a la mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me mira y me mata de honor Pa' que no diga a tu mamá que no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga a tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga a tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Pa' ya Pa' que no diga a tu mamá que tengo fe a la espalda Saber de dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Triste de mi amor, mi corazón Sincero Yo nunca puedo olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Claro Amor Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote como ayer Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es 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 Pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, cuando yo diga Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Para que goce por allá, en Guaymas, Alfredo House, Sonora Uy, uy Cuando yo diga O ustedes dicen, pa Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Para que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Para que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Para que gozar, hay que bailar